seguimos con vía Facebook el trabajo de Keila Gelsi, del curso de realización integral, que estuvimos viendo el otro día. Les cuento el trabajo de Keila. Nosotros en general cuando tenemos que hacer para la final van las primeras menciones porque nosotros también damos un premio a la excelencia y entonces el premio a la excelencia no lo hacemos participar en la final del premio del público porque ya tiene el premio a la excelencia. Entonces los premios a la excelencia no los incluimos. ¿Pero qué pasó con Keila? Keila fue seleccionada por el público. O sea que ella ganó el premio a la excelencia pero también fue seleccionada por el público. Así que acá tiene la chance Keila de ganarse ya se ganó un curso de formación profesional por haber ganado el premio a la excelencia y así que ahora está teniendo la posibilidad también de ganarse otro curso de formación profesional por el premio al público. Ahí les voy a mostrar un videíto creo Martín de lo que es el juego de Keila Este juego lo hizo en un curso Keila y es espectacular Está para jugarlo pero ahí me matás No, no, no hay un videíto Mar ¿En jugarlo o acá? ¿Vos decís que hay un videíto? No, está para jugarlo No, no, no está para jugarlo directamente No, no, este es el ichio para jugarlo Y a ver, pues juega un poquito por lo menos para que lo... Si no el videíto Fíjate que en la parte de videojuegos que está directamente Ah, es cierto Nos vamos Y ahí sí tenés el reel Sí Para que aprecien un poco el juego este porque este juego es espectacular Estamos fascinados Porque si los juegos ya no van a ver nada Soy pésimo Nos vamos acá a videojuegos Siempre tenemos a David Marchand mostrando los juegos ¿Por qué no los llamamos? ¿Los despertamos? Que venga a jugar un rato Ahí está, muy bien Tincho Hay otros juegos también que están buenísimos Los juegos que hicieron el curso Chusmen porque están buenísimos Voy, voy con el play Pero miren lo que es este juego No se escucha el sonido pero tiene sonido todo esto que está buenísimo Tiene sonido, tiene todo Todo el trabajo de arte que tiene de las animaciones Este es un videíto que hicieron de distintas partes del juego como para que lo puedan apreciar Pero otra vez es un juego que desarrollan en un curso Es un curso de 84 horas y Kayla hizo este juego hiper espectacular con un arte impresionante Kayla creo que si no me equivoco está estudiando también animación no, egresó de la carrera de animación de la Da Vinci Pero acá no sé si animadora también tiene todo un futuro como artista de videojuegos Totalmente Ahí estamos con las capturas muy muy buen proyecto Y me parece que Kayla está acá también No sé si está la Kayla Sí, sí, sí Acá estoy Solo estaba hablando con el chico de Teleportman que no puede entrar al Zoom y nada me da mucha pena porque nada Bueno, ahora vemos y a ver si es que no está entrando bueno, ahí le doy una vemos si le podemos dar una mano y si no igualmente bueno, nos comunicamos así le mostramos su trabajo y bueno, ya igualmente estuvimos hablando con él Claro, igual en ese caso Teleportman fue elegido por el jurado o sea que no ya lo vimos fue elegido por el jurado Ah, por eso no fue elegido por Facebook Claro, claro Kayla estamos solamente los que fueron elegidos por el jurado ya recibieron el sábado pasado la premiación y estos son la premiación de los que fueron elegidos por Facebook vos coincidiste en que fuiste elegida por el jurado y también fuiste elegida por Facebook así que te estamos dando ahora el premio por Facebook Perdón por la confusión el flashe No, no pasa nada bueno, contanos un poco la experiencia Ya lo dije el otro día pero bueno lo pasé fue muy divertido aprendimos bastante y la verdad que bastante una masa a mis compañeros aunque no nos vimos la cara pero los profes siempre con la cámara prendía así que se sentía como que estábamos ahí ellos no nos vieron la cara pero nosotros sí y fue una muy buena experiencia el curso estuvo muy divertido Y seguís estás con la idea de seguir creando juegos me imagino Sí Sí, sí, definitivamente pero era otro programa que me dé más posibilidades porque el concert acá hay medio medio chichito todos de Sí, el concert es un es un programa más que nada de prototipado de nivel inicial después ya entrás a trabajar más serio con Unity Exacto vos te ganaste la beca después hablamos pero te podés ir para varios pero bueno también ahí podés explorar un poco la plataforma de Unity que ahí sí te va a dar mucha más libertad en cuanto a la programación el construct es un curso que nosotros lo usamos mucho porque es es una plataforma visual que no requiere programación entonces para lo iniciado es una buena herramienta como para conocer cómo hacer un videojuego desde el game design en el arte y la programación sin tener que escribir código duro como Unity Aparte te dejas hacer algo casual si querés probar algo concepto y decís che esto funciona en vez de ponerte el código heavy en Unity lo probás ahí Claro es más como es un programita de entrada que después si vos ya te diste cuenta que lo que querés hacer es programación ahí sí ya te metés con otro con otro más más serio pero bueno a nosotros nos gusta mucho el constructo porque te permite esta prueba cuando uno se está iniciando y después sí te podés ir con algo más heavy pero bueno vos tenés está bueno no solamente desde el punto de vista de programación lo que hiciste el game design sino del arte también una muy buena artista todas las animaciones que hiciste con la capita que cuando salta o sea a ver está hecho con mucho con mucho amor ese juego Gracias no sé si acá el chico este que sacó el coso del juego para hacer que pensaba hacer sin animación pero es una muy buena carrera los profes todos una masa así que la re recomiendo esa carrera tuve a esto de hacer diseño de videojuegos pero me alegro de haber hecho sin animación porque conozco a todos mis amigos que hice ahí en Da Vinci igual creo que cuando tenés creo que cuando haces una carrera después tenés que hacer no tenés que hacer entera la otra carrera porque hay algunas equivalencias entonces creo que también podés hacer dos carreras oye digo si te quieres pasar a la otra creo que te reconocen eso van a saber más la gente de carreras pero creo que no es que tenés que hacer tres años de vuelta sino que podés hacer no sé si si tuve un amigo que se había cambiado de carrera a mitad de camino y creo que ilustración o algo así ya la tenía por ese videojuego se lo saltió claro que tenés varias equivalencias así que bueno es como para chunear que tenés la verdad que bueno un artista con muchos talentos estamos totalmente nos haces quedar re bien bueno felicitaciones a Keila por el doble premio un aplauso bravo no no sí me